Otro duelo fue el protagonizado por Antonio Pacheco frente al reglamento y ese duelo también lo ganó el jugador Aurinegro otra vez autor intelectual de otra jugada clave para su equipo no hay foul de Dice que prudente cobra fue arte dramático puro de Pacheco que además debió ser sancionado con segunda amarilla lo que derivaba en roja para colmo la acción deriva en el gol del triunfo carbonero gran pegada de Pacheco y esfuerzo tardío del arquero de Danubio que no puede evitar el 1 a 0 en la Colombes Pacheco fue el jugador más inteligente del partido al punto que torció un cambio que preparaba Aguirre al ver que si se demoraba más de la cuenta podía ser ahora sí expulsado el gol de Peñarol nace en una falta que no existió y que vamos a verla en las jugadas polémicas señor director aquí está la corrida de Pacheco la salida de Dice a marcarlo no llega a tocarlo a mí en el estadio me pareció que lo había tocado cuando vi la primera reiteración también me pareció o sea que es muy difícil de ver pero la televisión en la televisión tiene esa lupa que permite ver cuando Pacheco se va a tirar y que Dice no lo toca se tira por arriba Dice aquí visto de frente parecería que lo tocó esa fue la que vi yo ayer en la cabina pero ustedes van a ver acá ahí se tira no lo toca Dice Malco Nacional sigue primero en las dos tablas y ganó muy pero muy tranquilo 3 a 0 con uno del morro como siempre por quien ya hay interesados con mucho dinero del fútbol de Portugal me dijeron y dos goles de Fornaroli 3 a 0 contundente frente a Tacuarembó Tacuarembó fue local antenacional en el estadio Centenario la diferencia fue muy grande a favor del bolso Fornaroli a Horacio Peralta queda para Fornaroli Fornaroli Mauricio Pereira pasa la pelota y pasa por encima del zaguero Peralta que va Fornaroli que aparece de atrás por el medio al gol media vuelta y 1 a 0 así Nacional comenzó ganando el Tuna Bruno Fornaroli marcaba la apertura para el tricolor tuvo tiro libre la luz Burián en el arco le va saliendo a Carrasco la rotación de goleros y en Burián ahora fue el que atajó Mauricio Pereira de zurda a viudés bien ubicado mirando el partido y el morro fulminante Santiago García llega a 22 goles en el campeonato uruguayo 2 a 0 Nacional el morro que lleva 25 además si contamos los de Copa Libertadores el ingreso del muñeco Gallardo debió irse el morro García dolor en el pie derecho inicio del complemento y Nacho la luz que tira y el palo que le hace salir a la pelota seguía ganando por 2 Nacional hay que ver lo que hizo Peralta sin moverse gira deja al rival en el camino acomoda la pelota la pone ahí para que tire diagonal ofensiva Pichón Núñez se estira llega antes y aparece Fornaroli otra vez encuentra más goles llegando de atrás el Tuna Fornaroli Nacional 3 Tacuarembó 0 todo liquidado le sale tiqui tiqui a Carrasco en esta oportunidad viudés que tira Irasun que saca estirando la mano quedó 3 a 0 el partido Nacional 3 Tacuarembó 0 Nacional 1 primero en el torneo clausura nacional primero en la tabla anual un minimum demidis lo que sea es reporter Gracias por ver el video.